y muchas fueron primero que tú deja eso de que tú te vas a cortar la de eso malo coro hubieron muchas primero que tú hubieron muchas bueno mi gente sale a la luz que anuel doble a llamó personalmente a este comunicador llamado el doctor nastra le dijo personalmente por cámara señores que si él no tumbaba esa entrevista iba a haber problema oigan esto que anuel doble a se sigue viviendo la película señores de que que él es el más calle de que que es el más guapo el más macho y mandó a tumbar una entrevista señores como los dominicanos son medio borregos son gente que se dejan controlar usted me entiende yo soy dominicano para que decirlo así mucha gente de aquí se dejan controlar del extranjero señores son borreguito bueno y como se dejan controlar el doctor natra señores eliminó la entrevista cogió la cabra de anuel oigan esto señores y es que dj topo confirma esto que le estoy diciendo señores esto es 100% confirmado que el mismo anuel le dijo al doctor natra que tumbar esa entrevista con alessandra mvp porque alessandra mvp dijo que ella había estado con anuel y anuel no quería señores que eso saliera a la luz te sabe por el tema de yailín la hija como que hasta la misma yailín estuvo involucrada en eso señores y checa lo que dice dj topo manguen esto que a lo que dale un tremendo like al vídeo y suscríbete apoyando cuando yo veo de que porque a anuel no le gustó los términos que este y lo otro y yo veo que se borró una entrevista y no se le dice el público porque se borró esa entrevista donde está el valor del dominicano donde están los cojones coño quien es anuel para yo borro una entrevista de que él se siente ofendido yo vivo de anuel tienen una vaina con el puerto rico de que que son de que gatillero y de que que este y lo otro el día que yo cometo un error le hago una entrevista a mí nadie me hace borrarla nadie y menos con amenazas y atributos yo no le cojo amenazas a nadie y nosotros los dominicanos estamos dando vergüenza con eso le di un listado de lo que ha pasado con artista internacionales bueno señores dj topo también le dijo cobarde al doctor estamos de acuerdo mi gente yo quiero saber cuándo es que esta gente van a dejar de lamberle a los boris a los señores a todo el mundo le lambe yo creo que hasta los haitianos mi gente le lamben estos tigres estos tigres son lambiscones mi gente lambones como le decimos aquí mi pana yo no entiendo cómo a los foques con tanto poder y tanto dinero ya todavía siguen eso yo no entiendo bueno señores están diciendo que ya el link estuvo muy deprimida señores y que ya el link al parecer le está pasando por un momento muy pero muy delicado de su vida como muy triste ella se siente como deprimida la gente dice que es por anuel porque anuel la dejó y que también por el tema de la otra bebé señores la otra niña de anuel doble a llamada yanela que al parecer ya el link quería tener la primogénita la niña primogénita de anuel pero señores esto no pasó así la primera niña de anuel fue la hija de melisa y eso le duele a yailín y chequen señores como dicen que ya el y la más viral está tan deprimida que a ti intentó hacer lo que era chequen esto y ya el link la más viral tiene que poner los pies sobre la tierra tú no tienes un manso tú tienes un tigre que mujeriego y muchas fueron primero que tú deja eso de que tú te va a cortar la de eso malo coro deja eso malo coro mi niña solamente te digo eso de eso malo coro hubieron muchas primero que tú hubieron muchas primero que tú tú y que ya denme en banda mi gente anuel doble a salió ayer en una entrevista hablando de que que el tra volvió de que que bad bunny y le dijo que el tra volvió que sé yo que esto y lo otro yo quiero saber dónde fue que volvió el tra mi gente yo no sé qué trata está pegado porque ahora mismo lo que está sonando es la ranchera de méxico señores ese movimiento de allá de méxico creo que uno que le dicen peso pluma señores esa canción está pegada está pegada al cien por ciento y es que ni el dembo ni el trá ni reggaeton está sonando ahora la vaina de méxico señores la vuelta chequen lo que dice anuel de que que el tra volvió y que bad bunny va a su un álbum de trámite y ahora mismo el trá volvió el vio te lo juro que volvió no era lo mismo para pasar de este tiempo no era lo mismo juega pon y yo no había nadie haciendo otra lo único que estaba haciendo otra pero el audio carrion por ejemplo que la estaba manteniendo pero es un talento nuevo ahora no es lo mismo que estamos con nosotros haciendo otra entiende está todo el mundo haciendo ahora y ahora somos más grande todo el mundo va con y el número uno entiende estado estamos todos donde y donde merecemos donde hemos trabajado el otro día está hablando con más bonita hablando estábamos hablando exactamente eso mismo y me está diciendo eso mismo que estamos donde por fin después de tanto tiempo y tanto sacrificio que ahora nos están reconociendo los americanos por fin que no está en nuestro lugar y nuestra posición tú sientes que es mucho más fácil la hora que cuando comenzaste cuando saliste de preso que fue hace cinco años y hace cuatro señora el cáncer la maravilla lo captaron ayer en lo que él sabe hacer muy bien señor y hablar en tarima yo quiero saber si eso es parte del show porque señores todos los conciertos en todas las presentaciones usted ve al cáncer de que hablando pero yo quiero saber si la gente paga de que para una gente que hable o para que cante yo no entiendo che que indica el cáncer de que que nada más le dieron cinco minutos de presentación mangan el arcángel en medellín tráeme para yo poder manifestarme con el público bien por eso es que yo subo el precio y se encojonan porque digo yo vale para la próxima va a cobrar más caro cabrón porque es que sigue faltando el respeto a uno con la misma mierda yo quiero ganar de mi dinero bien yo no quiero yo quiero que todo el mundo se vaya contento aquí y todavía no voy para la mitad del show para que me digan que quedan 10 minutos esto señor usted sabe que a los foques lo han acusado muchas veces de ser un pana medio egoísta que lo quiere todo para él un señor que no se cansa señores quiere siempre estar ahí siempre yo siempre lo diré mi gente a los foques siempre va a estar de número uno mientras la gente de redes de ser ignorantes señores porque lo que a los foques hace controla la mente de lo débiles chequen señores como dice a los foques de que le va a ser competencia a jessica pereira jessica pereira que anunció señores un programa de radio por las tardes y al parecer a los foques viene con algo similar como vaina de mujeres mujeres hablando y vaina chequen señores lo que dice a los foques que le va a ser la competencia a jessica y que jessica pereira salió de su plataforma por la puerta trasera chequen esto siempre termina dándonos la razón por lo menos a mí que no no se metan en los proyectos míos en este caso porque ahora sí jessica pereira se fue por la puerta de atrás entéreme porque así como se fue por la puerta de atrás de aquí de los foques ella no renunció y lo dijeron brindando la oportunidad de nosotros armar algo donde tú te sientas cómoda y tú te quedes y ella se fue no le brindó ni la oportunidad de empresa no sé si me entiende para terminar siendo empleada de la vende palomita quien fue que armó todo este marmotreco ella va a estar de 12 a 2 en la bacana yo voy a poner un programa el mismo día que yo salgo de 12 a 2 si ese día yo salgo con un programa de 12 a 12 mejor que el de ella